¿Qué le ha parado? ¡Venga Raquel! Es provisional pero bueno ¡Sí se puede! 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 Me habían avisado con dos días nada más para parar el desahucio Ya lo tienes paradito y tan tranquila Pues sí, porque daban los niños Mi niña con 5 añitos decía que la iban a echar de su casa Pues mira ya está, ya le puedes dar la buena noticia Sí, la verdad que... Oye, muchas gracias Me alegro, me alegro muchísimo ¡Queremos negociar! 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 Siento mucha alegría, sobre todo ya no por mí sino por mis hijos que estaban sufriendo ya de 5 añitos ¡Queremos negociar! ¡Queremos negociar! ¡Queremos negociar! ¡Queremos negociar! ¡Queremos negociar! ¡Queremos negociar! y que no se ven los supplement una vez otra vez pero que no se te privan ¡que la verdad que sí, se puede! Han llegado los antidisturbios Han tirado la puerta abajo y las cobardes que hay arriba cómo se llama la otra estrella que son las verdaderas responsables políticas junto con la comisión que gobierna aquí han dicho que a saco y no han querido ni coger el teléfono a los técnicos que estaban allí que se tenía que llevar el desahucio a cabo la mujer está en la calle con seis menores así que nos vais a mover hoy de aquí con los pies por delante la gente no va a tener posibilidad de volver a ceder nunca más a una vivienda social se lo están dando a gestoras que lo que hacen es que lo alquilan a precio libre de mercado y claro entonces se echan a la gente que no pueden hacer frente claro pero vamos la de esta mañana en concreto el barrio había recogido dinero para que pagara la la deuda y la ha pagado y no le ha servido de nada o sea está claro que van a desmantelar está claro que van a desmantelar y hacer lo que haga falta ya se lo he dicho dos veces y no te ha dado ningún motivo no, no, me ha dicho que no es barrio y bueno, miento, se lo he dicho tres veces nada más llegar y te dirías más le he dado tiempo para... pero yo no puedo hacer, yo no puedo... o sea, la mente hay que tener mi postura yo no puedo obligar a nadie a que venga aquí es una discriminación política estas afectadas no las reciben por motivos políticos porque vienen con las plataformas afectadas por lo delante pero es una discriminación intolerable porque a otras personas de esta mañana las han recibido con naturalidad me da la afiliación yo estoy diciendo que si quieren marchar ahora bueno, se les filiarán y que se marcha, no entonces empezaremos a filiarnos yo no tengo carneas ¡Que baje la tele desahucia! ¡Que baje! ¡Que baje! ¡Que baje la tele desahucia! Hay una recomendación, unas medidas cautelares del Tribunal de Derechos Humanos que el Ayuntamiento se las está pasando por alto y la Comunidad de Madrid y desde luego no lo vamos a tolerar estamos intentando que separe los desahucios porque yo en un mes he tenido tres desahucios bueno, he tenido ya dos, pero el día 24 tengo otro desahucio y con dos menores y estamos a ver si quieren negociar y eso y ellos no quieren ni nada ni negociar ni nada no quieren negociar yo había muy desesperado al padre de familia que llevaba un bidón enorme pero enorme yo no sé de cuántos litros sería de gasolina y dijo que iba a prender fuego a la casa que él tenía la puerta totalmente tapeada bueno, tapeada con barreras y cosas para que no pudieran entrar pero que en cuanto la policía cediera al piso y saliera a la familia que él se prendía fuego prendía fuego a la casa y prendía todo el que entrara y de repente se oyeron unos golpes tremendos y al cabo de un cuarto de hora o así ya vimos al padre que ya la habían desahuciado fue muy duro, muy duro que teaino Precisamente Cristo que no deja de bajar el trancho, se lo agachan no lo han dejado antes y acesso de de mucha gente está listo mira perscedente, hay una mano mira ahi me registro a tus necas ¡Hijos de la rama! ¡Puta! ¡Coño! ¡Mira! ¡Hijos de puta! Nos han dicho que si nos tenían que levantar que iba a ser un acto muy doloroso para nosotros. Eso es violencia. ¡Mira, mira! ¡Eso es lo que se va a hacer! ¡Vamos Cris! ¡Que no pueden! ¿Dónde va? ¡A la piscina! ¡A Cancuela! ¡A Cancuela! ¡Ánimo Cris! ¡Ánimo Cris! ¡Que sí se puede! ¡Vamos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Que se os pagáis! ¡Ya están todos fuera!